Música A ustedes muy buenas noches y bienvenidos a la señal de medios independientes de Channel Plus News 24 horas informando a nuestra gente Música Muy bien y como de película las cámaras de seguridad captaron el momento de la fuga de varios reclusos En la cárcel de Ipiales en el departamento de Nariño Un nuevo motín que dejó como resultado un oficial muerto y varios más heridos Las autoridades y la fuerza de tarea conjunta informaron a Channel Plus News Que avanzan en la recaptura de los reclusos La información En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que 5 reclusos aprovecharon Que las rejas quedaron entreabiertas y mediante un forcejeo con los uniformados Les fueron despojados de sus armas de dotación Asesinando a un policía y dejando a otro más herido El agente asesinado fue identificado como Edwin Landazuri Natural de Tumaco de 26 años de edad A partir de ese momento la ciudad de Ipiales en Nariño Donde se ubica el centro de detención fue militarizada La policía de Ecuador informó en horas de la noche del pasado lunes 6 de enero La recaptura de dos venezolanos en la provincia de Carchi Aníbal Padrón Salinas y Yonel Eduardo Ibarra Jaspe Así como un peruano identificado como Junior Arcedios Los tres ciudadanos se encontraban detenidos por porte ilegal de armas, hurto y violencia intrafamiliar Por ahora siguen prófugos otro venezolano llamado Álvaro Delgado Padrino Así como un colombiano identificado como Roberto Carlos Yadun Ruano En esta fuga según las autoridades además se vieron involucrados varios ciudadanos de nacionalidad venezolana Muy bien, el DANE presentó el incremento de los peajes para el año 2020 Cerca de 3.8% se incrementó el costo para quienes transitan sus vehículos por nuestro país La información Los peajes en Colombia se encuentran entre los más costosos de América Latina según el diario La República Donde además el Quindío tiene el tercer peaje más caro del país Este año 2020 el que conecta decir casi a Pereira quedó en 14.300 Así que subió un 3,8% más que el anterior Los criterios de fijación de las tarifas de peajes dependen del Estado o empresa de construcción que actúa bajo concesión Es decir, las entidades ya sean públicas o privadas que presten el servicio Las tarifas son diferenciales teniendo en cuenta la distancia recorrida, las características vehiculares y la equidad fiscal Según el gerente de la concesión Mauricio Vega Lemus Esta autopista es de las más utilizadas del país y que esto aporta al turismo y la economía del eje cafetero Además argumentó que se presta un servicio de calidad por las grúas que transitan La asistencia médica, los sistemas de vigilancia y postes con comunicación gratuita en caso de emergencia ¿Qué opina usted? Lady Joana Núñez Vázquez, CNC Noticias Muy bien, a través de medidas jurídicas, la presionería en Risaralda ha solicitado a las EPS El cobro coactivo de las deudas que en la actualidad tienen con el Hospital San Jorge Y que tienen a esta ESE de primer nivel de complejidad en crisis La información desde Risaralda Ante la altísima cartera que tienen las EPS con las IPS La defensora del pueblo del departamento de Risaralda pidió tomar cartas sobre el asunto Correspondiente a las deudas que tienen las entidades prestadoras de salud Con el Hospital Universitario San Jorge de Pereira Nosotros presentamos una tutela donde le estamos solicitando al juez de competencia Que le ordene a las EPS, en este caso Hospital San Jorge Que de manera inmediata invoquen el proceso ordinario de un proceso ejecutivo De cobro coactivo con medida cautelar para embargar las cuentas de las EPS Entonces van a decir, faltan unos desgloses, falta una verificación de cartera Que lo hagan, inclusive en el marco del proceso ejecutivo se puede hacer Dentro del proceso se le puede pedir como prueba y como medida cautelar Al juez de competencia para que obligue a que las EPS no sigan escondiendo Ni sigan entrabando ni poniéndole barreras a la organización de la cartera Para hacer los desembolsos respectivos ¿Por qué? Porque al final del ejercicio es el usuario el que se perjudica Al final del ejercicio se está contribuyendo con el no pago oportuno de esa cartera Se está contribuyendo a la crisis hospitalaria Y la plata está ahí, porque tengamos siempre presente que las EPS tienen los recursos O por quienes contribuimos o por quienes reciben el subsidio del Estado Pero por la salud siempre alguien paga, la plata está ahí guardada La defensora añadió que de esta manera las EPS deudoras se pondrán al día Con las altas carteras que tienen con los hospitales Creo que los mandamientos de pago, el embargo de las cuentas, las decisiones judiciales Sí hace que se toque fondo Porque las EPS tienen que entender es que no es un favor que le hacen pagando a las EPS Es simplemente la dinámica misma de ser unos operadores financieros Ellos tienen la plata, por la salud siempre alguien paga Uno no entiende por qué se siguen sacando disculpas Y se retienen estos recursos que tienen en aprietos todo el sistema de salud en Risaralda y en el país Muy bien, a través de un decreto de ley el gobierno nacional pretende cambiar el parque automotor De cerca de 8 mil taxis en Bogotá, en la capital de la república Ante esto, el gremio de los amarillos ha argumentado a Channel Plus News Que es necesario que el gobierno nacional les dé garantías Antes de solicitar un cambio del parque automotor Y además poner claro las normas a las plataformas tecnológicas Que según los taxistas vienen afectando este gremio en todo el país La información Un llamado al gobierno nacional hace el gremio de taxistas Frente al decreto que prohíbe la entrada en operación de nuevos taxis pequeños El líder de los amarillos, Hugo Ospina, se refirió al decreto que expedirá al gobierno Para evitar que circulen más taxis tipo zapatico En este nuevo decreto lo que pasa a partir de la firma de este decreto Es que no vuelven a ingresar más vehículos tipo zapatico al país Los taxis zapatico que hoy circulan en el país prestando el servicio de transporte Seguirán su tránsito normal hasta el día que por uso ya no lo puedan hacer Le hacemos un llamado al gobierno nacional Bienvenido todo lo que quiere hacer con nosotros Que cambiemos los zapaticos por vehículos tipo sedán Pero los taxistas en Colombia exigimos que nos diga qué va a pasar con estas plataformas tecnológicas Van a dejar que sigan prestando servicio de taxi en vehículos particulares Si es así no vamos a poder cambiar el parque automotor El 78% de taxis son zapaticos, casi 280 mil vehículos A partir de enero del presente año el parque automotor no volverá a comprar carros tipo zapatico Hoy en día los conductores de taxi, el conductor el que paga un producido es el que hoy está llevando el bulto ¿Por qué? Porque él a mí me paga el producido común y corriente Si le va a regular, si no tiene pasajeros, él paga el mismo producido Por eso es importante y urgente que el Estado colombiano combata urgentemente los vehículos particulares que prestan servicio de taxi Finalmente existen cerca de 8 mil taxis en la ciudad de Bogotá Que tendrán que ser cambiados por automóviles tipo sedán Muy bien, a través de un comunicado de prensa la diócesis de Armenia Entregó a los medios de comunicación el anuncio de la suspensión del presbítero Carlos Eduardo Osorio Buritica De cualquiera de sus funciones eclesiásticas Buritica fungió como ex gobernador del Quindío hasta el pasado 31 de diciembre La información A través de un reciente comunicado de la opinión pública Monseñor Carlos Arturo Quintero en su calidad de obispo de la diócesis de Armenia Anunció la suspensión del famoso ex cura y ahora ex gobernador Carlos Eduardo Osorio Buritica Quien entregó su cargo el pasado 31 de diciembre y en una carta fechada del 3 de enero del 2020 Se le advierte al ex mandatario que no podrá celebrar sacramentos, ejercer la dirección espiritual o dar catequesis Esto por si pensaba que saldría de su mandato a ponerse de nuevo en la sotana Esta suspensión es una clara censura por lo cual se le prohíbe al clérigo el ejercicio de derechos que le corresponden como religioso Lo dice la carta y luego explica que se trata de una pena medicinal Para recordar un poco al líder del Quindío si tiene cura La Procuraduría lo investiga por demoras en el PAE en 2018 y dejar en vacaciones la alimentación de 22.374 niños por varios meses Esta misma entidad lo acusa por irregularidades en contratos por 2.360 millones de pesos para poner en marcha la línea de emergencia 123 Y la Fiscalía tiene en su poder una carta firmada por alias Pacho Valencia Donde lo acusa de realizar un pacto para que se financiara el 100% de su campaña con los dineros procedentes de la valorización en 2015 Entre otras cosas relevantes como los contratos de cultura que solo beneficiaron a sus socios Y la criticada firma del portafolio verde que trajo el aguacate haz como monocultivo del Quindío ¿Será que esta decisión por su desobediencia a la Iglesia será la única que vamos a conocer? Alex Morales, CNC Noticias Muy bien, y precisamente en el Eje Cafetero una fundación ambientalista denuncia que las empresas dedicadas al negocio de la porcicultura Vienen afectando con lixiviados las fuentes hídricas Vamos al Eje Cafetero Son las 4.27 minutos Ya la quebradita de aquí de la finca No nos soportamos este olor hombre Vuelven, siguen con el mismo problema Señores, autoridades El director de la Fundación Cosmos en Calarcá, Néstor Ocampo, denunció la posible contaminación a vertientes hídricas del municipio Producto, según el ambientalista, de desechos y lixiviados provenientes de una empresa porcícula en el sector de Santo Domingo Bajo La contaminación produce fuertes olores que afectan a los campesinos de las fincas y veredas aledañas Y llega hasta el centro sur del municipio Desafortunadamente debemos empezar la semana y el año refiriéndonos a un problema de contaminación ambiental grave en el municipio de Calarcá Se trata de la contaminación ambiental generada por una empresa porcícula en la vereda Santo Domingo Bajo del municipio de Calarcá De lo cual durante años se han quejado por la contaminación en el aire y los olores inaguantables Los residentes de esa vereda, de los barrios, el manantial, las aguas, la primavera En ese sentido el diputado Luis Carlos Serna dijo a CNS Noticias Quindío que los municipios deben acogerse a un eje ambiental Y que deben existir sanciones a los privados que contaminan el agua Tenemos una condición de envenenamiento de aguas por la misma empresa privada y las incluso las empresas públicas Pues que sigamos bajo la misma tónica haciendo un ordenamiento que no corresponde con esa parte ambiental Hoy más que nunca tenemos que pensar en cada uno de los ciudadanos de nuestros niños Asimismo el alcalde de Armenia se pronunció y fue claro en la necesidad de implementar los planes de saneamiento Para garantizar el futuro del líquido vital Planes de saneamiento y manejo de vertimientos me parece que esa es la ruta, es la agenda con la que nosotros debemos de tener Desde las empresas públicas, nuestra operadora para el saneamiento y lógicamente construir las petarias y los colectores Lamentablemente estos problemas de vertimientos no son nuevos o aparecieron de la nada Desde hace varios años las comunidades de la vereda Santo Domingo Bajo en el sector de Matusalén Se han quejado de los malos olores y la contaminación de las aguas provenientes de las famosas marraneras O de cuanta empresa nueva llega al municipio y hace con el agua lo que simplemente ellos quieren Alex Morales, CNS Noticias Nosotros reportamos este olor hombre, vuelven, siguen con el mismo problema Señores, autoridades, a donde vamos con esto, aquí pegado la casa, la quebrada de la casa Díganme ustedes que podemos hacer Muy bien, recuerden que ustedes también pueden ser protagonistas de la información más importante Que acontece en Colombia y en el mundo, es simple En nuestro portal digital www.channelplus.news Ahí nos encuentra, vamos a comerciales, volvemos Despertemos cada mañana y escuchemos el sonido del café que se sirve en casa Volvamos al café de la tierra Que seduce nuestros sentidos y nos transporta a esos momentos que se comparten y no se borran de nuestra memoria Volvamos al café, a su magistral beneficio, el tostado y las costumbres campesinas de esta tierra que no termina nunca Nuestra esencia es café, vale la pena volver al origen Evoluciona Elige la carrera que quieres Cambia tu vida estudiando derecho Avanza con administración de empresas Transformate con medicina Realízate con psicología Innova con ingeniería industrial Inscripciones abiertas en cuba.edu.co Nuestra Universidad del Quindío La institución de educación superior más importante de la región Les da la bienvenida a todos ustedes a este proceso de transformación personal En adelante, la universidad no solo será el lugar donde desarrollen sus labores académicas Sino que se convertirá en su segundo hogar y en un espacio de oportunidades para interactuar con jóvenes de distintos orígenes y culturas Quienes compartirán con ustedes el deseo de hacer realidad sus sueños de progreso y los más altos anhelos de su familia A partir de hoy, nuestra universidad pertinente creativa e integradora se llena del ambiente y los colores de la esperanza Representados por su presencia en el campo, aquí y en todas las regiones donde hacemos realidad nuestra misión educadora Diariamente, mejoramos con el propósito de que su proceso educativo esté enmarcado en condiciones de calidad óptimas Para construir una vida académica, investigativa, cultural, deportiva y social en la excelencia Al recibirlos en nuestra universidad acreditada institucionalmente de alta calidad Estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nuestra esencia uniquindiana Para que afiancen con resultados concretos esta etapa de sus vidas En este sentido, esperamos que su comportamiento y compromiso con la institución Sean un incentivo más para continuar haciendo realidad el desarrollo de esta, su casa académica Estudiantes uniquindianos, son ustedes la esencia de una universidad Que crece de la mano de una juventud activa y decidida a promover el desarrollo de la sociedad A través del valor y la alegría de quienes tienen el futuro en sus manos Por eso, hoy, los recibimos con emoción y esperanza Bienvenidos a su universidad Bienvenidos a la Universidad del Quindío 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 Despertemos cada mañana y escuchemos el sonido del café que se sirve en casa Volvamos al café de la tierra Que seduce nuestros sentidos y nos transporta a esos momentos que se comparten y no se borran de nuestra memoria Volvamos al café, a su magistral beneficio, el tostado y las costumbres campesinas de esta tierra que no termina nunca Evoluciona, elige la carrera que quieres, cambia tu vida estudiando derecho, avanza con administración de empresas, transformate con medicina Realízate con psicología, innovar con ingeniería industrial Inscripciones abiertas en cuba.edu.co Mientras se preparaba el partido entre la selección femenina de Colombia y Perú Las seleccionadas incas argumentaron que fueron víctimas de los ladrones La información gracias a la Agencia Nacional de Noticias RPTV Horas antes del encuentro entre Perú y Colombia El equipo de la selección Inca presuntamente sufrió de un robo de varios objetos tecnológicos Esto mientras realizaba su entrenamiento Las jugadoras manifestaron que además no se les permitió acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad Sin embargo la selección peruana no quiso dar explicaciones frente a los micrófonos Hasta que se esclarezcan los hechos Esto es una noticia en desarrollo Se viene la temporada de calor en Colombia según el IDEAM En Rizaralda la defensa civil ha hecho recomendaciones a los ciudadanos Ya que la mayoría de los incendios de cobertura vegetal se presentan en esta región de Colombia Por causa de las manos humanas La información Fuertes calores se han venido presentando en los últimos días Un tiempo perfecto para compartir en familia como lo son los paseos de olla Por eso desde la defensa civil presentan una serie de recomendaciones para tener en cuenta Y así evitar incendios La defensa civil colombiana recomienda a toda la comunidad en general Que va a continuar esta ola de calor Donde se nos pueden presentar incendios de cobertura vegetal como incendios forestales Entonces la recomendación que hacemos es las personas que se desplazan por todas estas riberas No arrojar elementos que den combustión como colillas de cigarrillo o vidrios o hacer hogueras O fogones artesanales los cuales no son controlados y se nos pueden presentar estos incendios de cobertura vegetal Y a pesar de las altas temperaturas de calor Risaralda debido a su ubicación es un departamento en el que llove constantemente Por eso tenga cuidado con las precipitaciones Igualmente estar muy atentos porque se están presentando algunas precipitaciones de lluvia Lo cual nos puede generar represamiento del afluente Un desbordamiento y puede afectar a la comunidad Entonces estar muy atentos a los cambios que puede presentar este afluente Como cambio de color, como merma en su cauda Lo cual nos está dando una alerta que hay algún represamiento O se está presentando algo en la parte alta Las lluvias han disminuido, sin embargo las alertas siguen Como en el caso de Santa Rosa de Cabal, municipio Que se encuentra en alerta amarilla En las pasadas festividades del corregimiento de la Marina Se destacó la competencia de Enduro Deporte extremo de gran dificultad en motocross Pablo Galvis, encargado de la pista de motocross Explicó de qué se trata este deporte y qué categorías se encontraron El Enduro son unas pistas donde hay mucha dificultad No es tanto la velocidad, sino la dificultad Ahora de pronto van a ver más adelante Que no sale mucho piloto Pero hay que meterse a unos sitios bastante complicados Donde hay pantanos, obstáculos Entonces es entretenido, es de mucho manejo ¿Qué categorías encontramos? Nosotros vamos a hacer en estas dos categorías Que es novato y experto Porque tenemos mucha gente Por lo que es la primera vez que vamos a hacer en sí Enduro Destacó la inauguración de la pista para practicar este deporte Y convocó a las personas a no correr a alta velocidad en las calles Es una pista bastante complicada Es una pista nueva que hoy se va a inaugurar Lo que tratamos de hacer acá en Agrolocuras Es de convocar a la gente que no corra en las calles Lo que tratamos es Ahorita estamos buscando ayudas Porque es la única pista que hay en este momentico en Tuluá El objetivo es convertir la práctica del Enduro En una cultura deportiva en la región Nosotros la vinculamos porque tenemos amigos que siempre solicitan Que hagamos las carreras Y la otra es porque aprovechamos de que viene la gente a la marina Queremos que nos coja fuerza el evento No queremos llamar a gente en la calle ni accidentes Entonces tratamos de... Queremos meterlo como cultura Que hayan los sitios adecuados para la gente que nos gustan las motis Cartago, Tuluá y Roldanillo en el departamento del Valle del Cauca Siguen siendo potencias en la práctica del Enduro Continuamos en el Valle del Cauca porque la Secretaría de Educación Departamental Anunció el inicio del calendario escolar El próximo 13 de enero Vamos a nuestro Centro Nacional de Noticias en Tuluá Nuevamente con la información que dijo precisamente El Secretario de Educación Municipal En este municipio y las recomendaciones Lógicamente a los padres de familia Buenas noches de nuevo El Secretario de Educación de Tuluá, Ever Antonio Villegas Invitó a los padres de familia a matricular a sus hijos En este año lectivo que comienza Los docentes iniciarán labores el próximo 13 de enero Con dos semanas de desarrollo institucional Donde se diseñan y proyectan estrategias Para implementar a lo largo de las jornadas escolares Mientras que el inicio de clases para los niños y jóvenes Será el 27 de enero La verdad con mucho entusiasmo Esperamos que el día 13 de enero Entren los docentes Y el día 27 Entren los estudiantes Y invitar a toda la comunidad A que matriculen los niños No hay excusa para no matricular a los niños Porque la educación es gratuita Hoy en Colombia no es un motivo Para decir que no se puede estudiar Al contrario Hay que entusiasmar a todo el mundo para estudiar Y es más En este gobierno de la gente para la gente Queremos que nuestros niños Nuestros jóvenes Y también nuestros adultos Se capaciten Desde ya se realiza el proceso de licitación Para garantizar la alimentación escolar En las instituciones públicas del municipio Ya está en el proceso de licitación Esperamos que en pocos días Podamos tener lo que es Listo lo que es la alimentación y el transporte De igual manera Se adelantan diferentes procesos Para verificar las necesidades de cada institución Y así garantizar una educación de calidad Disponiendo los recursos destinados Para la zona rural y urbana De la Villa de Céspedes Ya hay unas instituciones Pero espero ahorita En estas dos semanas De desarrollo institucional Visitar a las instituciones educativas Y hablar con los docentes y los rectores Muy bien Continuamos en el departamento Del Valle del Cauca Porque el hospital Rubén Cruz Vélez En el municipio de Tuluá Tiene un nuevo gerente El anuncio lo hizo El alcalde del municipio John Jairo Gómez La información A su vez El alcalde de Tuluá John Jairo Gómez Aguirre Exaltó las cualidades De la nueva gerente Del hospital Rubén Cruz Vélez Y advirtió Que se darán a conocer Las irregularidades Que se encuentren En la parte administrativa Las cualidades profesionales Y personales De Estela Tafur La nueva gerente Del hospital Rubén Cruz Vélez Fueron mérito suficiente Para que el alcalde La designara En este cargo Nosotros Seguíamos en la búsqueda Siempre de personas Que se apasionaran Con el tema Que trabajan Y la doctora Estela Tiene pasión Por el tema De la salud De los colombianos Ha estudiado el tema Se ha formado Para él Tiene la experiencia Es de mi confianza Y yo sé que podemos Hacer un muy Muy buen trabajo Para levantar Recuperar Y optimizar Mil por ciento El servicio Del hospital Municipal Rubén Cruz A los ciudadanos El mandatario Anunció Que vienen Grandes cambios Para la entidad De salud No podemos Seguir con algunas Prácticas Que en campaña Denunciamos Y que en el Empalme Hemos evidenciado Se deben corregir La autoridad Se ejerce Con respeto El debido proceso Y con respeto A los demás Pero se ejerce La autoridad Y habrá Los cambios Necesarios Recordemos Recordemos Que esta S De primera complejidad Ha sido sujeta A varios hallazgos Por parte De la Contraloría Nacional Por tal razón Pues el alcalde Ha dicho Que le pondrá La lupa A la contratación En el hospital De Tuluá Nosotros terminamos Por el día de hoy El informativo Channel Plus News 24 horas Informando a nuestra gente Yo soy Alex Morales Buena noche Buena noche